Este fanfic se estrenó hace casi 6 años en el canal original en inglés, y como ustedes lo han pedido mucho, aquí está por fin en su versión en español. No está de más recordarles que este es de los fanfics absurdos y que no hay que tomárselo demasiado en serio. Aquí vamos. ¿Y si Obi-Wan sí hubiera comprado las barras letales? Durante la cacería de la asesina Sam Wessel, Obi-Wan y Anakin entran a una enorme cantina llena de apostadores, adictos y seres buscando pasarla bien. Mientras Anakin examina el lugar y busca a quien intentó asesinar a la senadora, Obi-Wan se va a la barra por un trago. En la barra está Ilan Celso Bagno, nuestro comerciante de barras letales. Al hacerle una oferta, Obi-Wan decide que ha estado demasiado estresado por la muerte de su maestro Qui-Gon, por las amenazas contra la república y la carga de tener a un padawan impaciente y presumido, impuesto como el último deseo de su antiguo maestro. Siente que es tan poderoso con la fuerza que puede deshacerse de cualquier adicción que podría llegar con la sensación de relajación aportada por la droga. Decide comprarle uno al tipo. Las mejores de la galaxia, las hice yo mismo. Dijo Ilan mientras sus pupilas se dilataban cuando el maestro Kenobi le dejó los créditos en su mano. Sonrió, le puso la vara en los labios y sintió los efectos de inmediato. Para quienes no lo saben, las barras letales son una altamente adictiva e ilegal sustancia encontrada en el bajo mundo de Coruscant y otros planetas en la galaxia. Se entregan en barras luminosas. Son de las favoritas de los adictos desesperados y buscadores de aventuras. Se sabe que podía destruir las vidas de quienes la consumían y reducir la sensibilidad a la fuerza si van por ese camino. Obi-Wan trastabilló para darse la vuelta, sus ojos rojos y la boca blanca. Comenzó a reírse de manera descontrolada mientras Anakin le cortó la mano a Sam frente a todos. Tomó su sable de luz, lo encendió y lo movió por el aire diciendo a todo mundo que volvieran a sus tragos. Son asuntos de los Jedi. Anakin vio a Kenobi, le preguntó que qué le pasaba, si estaba bien y por qué estaba actuando así. Le dice a su padawan que decidió darse la noche libre y que Anakin tomara el control. Se fue de la cantina y dejó a su padawan con la cazarrecompensas caída. Perplejo, Anakin vio a su maestro irse mientras la cantina completa los veía a ambos, todos confundidos. Anakin se llevó a Sam afuera para cuestionarla, donde le dispararon con un dardo tóxico de Django Fett. Ella murió ahí. Anakin decidió ir a buscar a su maestro. Escuchó sus sentimientos y salió a la calle, casi cegado por los muchos anuncios luminosos. Después de horas de buscar a Obi-Wan y preguntar, el último lugar en donde no buscó fue en el club de baile, el club de baile de Curusant. Decidió entrar y se mantuvo escondido mientras veía a los aliens beber, bailar, fumar y tener una gran fiesta. Observa a lo lejos a través de la pista y ve a Obi-Wan en la cabina del DJ junto a dos chicas Twi'lek. Sus ropas estaban sucias y su cabello estaba completamente despeinado. Obi-Wan claramente estaba ebrio y drogado. Anakin fue con él. Obi-Wan saltó de la mesa hacia el suelo para verlo. La música estaba demasiado fuerte como para poder escuchar con claridad. Anakin, ¿dónde has estado? ¿Todo es entrenamiento y no puedes encontrarme? Dicen que eres el elegido. Más bien el no elegido. Al menos eso dice Windu. Te odia, por cierto. Anakin tomó a su maestro del hombro y se lo llevó afuera mientras Obi-Wan se despedía de las chicas moviendo el brazo. Maestro, ¿qué está haciendo? Tenemos un trabajo. Hay que encontrar a quien intentó matar a Padme. Obi-Wan le lanzó una mirada de hartazgo y con sus labios tropezando le dijo que hablaba demasiado sobre Padme y que era molesto, que lo vería en la mañana en la reunión del consejo y que volviera por ahora sin él. Era una orden. Anakin acepta. Se va y deja a su maestro afuera del club. Esa fue la última vez que lo vio. La siguiente mañana, el único asiento vacío en la reunión era el de Obi-Wan. Cuando el maestro Windu le preguntó dónde estaba Kenobi, Anakin dijo que no se sentía bien y que lo envió para tomar notas. No le creen. El consejo le extrae a Anakin la verdadera historia. Con los ojos bien abiertos, sorprendidos, envían a un equipo de guardias del templo y Jedi guardianes para rastrear al perdido maestro. El tiempo pasa. Vemos lo mismo que pasa en películas y cómics. Anakin sí se va al lado oscuro, pero mucho sería diferente. Mace Windu toma el lugar de Obi-Wan en Utapau. Anakin no hubiera cortado la mano de Mace y seguiría con vida. Escapa de la Orden 66. Anakin aún tendría sus extremidades ya que Obi-Wan nunca luchó contra él en Mustafar. Puede desbloquear todo su potencial con el lado oscuro como un Darth Vader desenmascarado. Para cuando llegamos al episodio 4, unos 22 años después de todo esto, Luke Skywalker se encuentra con un muy viejo Mace Windu, quien toma el lugar de Obi-Wan. Mace Windu le da a Luke su viejo sable dorado y de inmediato inicia su entrenamiento para que aprenda sobre los caballeros Jedi. Le enseña la variante de la séptima forma, Ba-Pad, que aprovecha los poderes del lado oscuro. Luke aprende a canalizar la luz y la oscuridad, así como Mace Windu aprendió con Yoda. Luke en verdad es el Jedi más talentoso de la nueva era. Va a Dego va para reunirse con Yoda y presentarle a Luke. Ambos maestros Jedi le enseñan a Luke todo lo que aprendieron en estos años. Cuando estuvo listo para enfrentarse a Vader en el episodio 6, El Regreso del Jedi, Mace Windu lo acompaña al Salón del Trono con Vader y el Emperador. Los 4 luchan en un duelo épico a muerte. Padre contra hijo, Palpatine contra Windu. Un duelo de proporciones épicas. Padre contra hijo y Palpatine contra Windu. Luke le corta la mano a Vader y Mace mata al Emperador. Se llevan a Vader a su nave donde finalmente se recuperó en Endor y volvió al lado luminoso de la fuerza para una nueva etapa de vida. La galaxia vuelve a la paz con sus nuevos y poderosos protectores. Al menos hasta que llegue una nueva amenaza. Gracias por ver este absurdo episodio de Star Wars Theory. Nuevamente ustedes lo pidieron y aquí está. Y recuerden, no comprarán barras letales. Se irán a casa y cambiarán su vida. ¡Suscríbete al canal!